Tengo el corazón de ti, porque no puedo ya vivir sin ti. Dile que al menos, no mereces que te quiera más. No te llevo la sanguición, no te hice como a nadie. Dile que al menos, no mereces que te quiera más. No te llevo la sanguición, no te hice como a nadie. Dile que al menos, no mereces que te quiera más. No te llevo la sanguición, no te hice como a nadie. Nunca te he convertido y me cambié. ¿Qué cantamos? Otro camino, otro camino. Tienes que entender una cosa. Por fortuna, nosotros tenemos...